Música Un placer enorme estar aquí en la plaza de la iglesia para presentar el programa de Navidad acompañado de mis compañeros de distintas áreas municipales de Flora Pereira que como concejal y responsable del área de bienestar comunitario se encarga de nuestro encendido, el alumbrado navideño que ha convertido a Puerto la Cruz en una auténtica referencia en la isla de Tenerife y el año pasado dimos la vuelta al mundo con las imágenes de los camellos en la casa de la aduana prepárense porque este año vienen más sorpresas sorpresas que nos van a permitir hacer de esta ciudad un auténtico escaparate, un auténtico escenario navideño a pesar de que la temperatura que nos acompaña es también envidiable y un sol radiante de igual manera Alberto Castilla concejal responsable del área de fiestas presentará y dará también las gracias a todos esos colectivos y entidades que participan con nosotros en la programación de estas fiestas de Navidad que traen consigo un centenar de actividades propuestas que recorren además de punta a punta todo Puerto de la Cruz porque para nosotros es importante la programación que se desarrolla en el casco pero también es importante que la Navidad llegue a todos los rincones del municipio y eso incluye una programación específica por los barrios y mi compañero Roberto Medina concejal responsable del área de comercio como saben las Navidades tienen un interés comercial muy importante y es un momento donde la administración de forma muy clara y evidente apoya al sector comercial ese que ha hecho el esfuerzo en los momentos más complicados de pandemia que estuvo incluso abierto ofreciendo con calidad y con los servicios que en el Puerto de la Cruz nos distinguen de cualquier otra ciudad del mundo esa parte comercial la presentará Roberto Medina donde hay también de nuevo actividades complementarias a esta programación pero también algo que ha sido una seña de identidad desde que llegamos al ayuntamiento como puede ser por ejemplo el hilo musical para que en nuestras calles también suene la Navidad constantemente para mí como alcalde de este ayuntamiento presentar un programa de estas características solo me llena de satisfacción y es para mí un orgullo no solamente estar acompañado de estos compañeros que son muchos más y compañeros de gobierno que presentan y entidades y asociaciones que han organizado como puede ser en su caso pues ya vienen los Reyes Magos que es la asociación que organiza la cabalgata pero también un montón de propuestas nuevas y es de resaltar ese trabajo colaborativo de la ciudadanía con entidades como Manos Unidas o la Asociación de Belenistas San Francisco de Asís etcétera, etcétera hoy presentamos ese programa al cual no vamos a presentar con fecha porque si no estaríamos aquí pues probablemente una hora, hora y media sino invitando a todos los participantes de esta rueda de prensa a entrar en la página web que se activará a partir de esta noche en puertolacruz.es barra Navidad ahí van a poder encontrar incluso un mapa ¿verdad? así es porque este año hemos incluso mapeado los elementos porque es nuestra idea después de lo que ocurrió el año pasado que también a través de las redes sociales y con esos hashtags que hemos preparado esos escenarios, esos rincones de puertolacruz iluminados nos permitan también ayudar a la promoción turística de esta ciudad como dice el alcalde pues el área de bienestar comunitario es el encargado del alumbrado trabajando codo con codo con la empresa concesionaria pero también el área de bienestar comunitario como el área de servicio es el encargado de mantener nuestras plazas pues tan bonitas como luce esta con más de 12.000 plantas de pascua que se han plantado y se continúan plantando por todo el municipio para apoyar al alumbrado y además pues durante el día pues apoyar a esa visión navideña que queremos de la ciudad y embelleciéndola pues para estas fechas para que todos podamos gozar de ella bueno en cuanto al alumbrado efectivamente este año tenemos la suerte de que desde el área de comunicación del ayuntamiento se ha preparado un mapeado mi grandecito siempre lo ha puesto mucha ilusión y este año pues hemos querido poner un mapeado donde todo el mundo va a poder encontrar aquellos elementos grandiosos o elementos grandes llamativos que vamos a tener en el municipio invitándoles a pasear por todo el municipio pero especialmente en búsqueda de esos elementos que pueden ser más llamativos vamos a tener 120 calles iluminadas del municipio 82 de ellas en los barrios con más de 700 motivos 14 elementos gigantes no solo los camellos sino otros elementos gigantes más de 3 kilómetros de hilo y guirnalda aparte de un camino de guirnaldas que tenemos en la calle Quintana que es de más de 4 kilómetros de guirnalda 75 arcos por todo el municipio pero en vez de lo que hemos intentado para ahorrar en este momento de luz es tener todos los elementos en LED y los grandes elementos y las plazas del municipio las plazas más importantes tendrán un apagado especial es decir que no estarán alumbrados todas las noches excepto las noches especiales porque entendemos que una noche especial pues el puerto va a tener más gente siempre tiene y de poco para acá mucha más gente que ha vuelto a revitalizarse y esas noches especiales pues esperamos que se revitalice y que vengan a visitarnos y a ver cómo está el puerto de Bonito y por eso esas noches estarán iluminadas toda la noche así que no se preocupen que cuando vengan va a estar encendido los fines de semana y las noches especiales el resto de las noches entre semana pues se apagarán como les digo los grandes elementos las plazas se apagarán a la una de la mañana el resto de las noches de fin de semana y noches especiales de celebraciones pues estarán encendidos todas las noches así que les invito a venir al puerto a descubrir la ciudad de la Navidad bueno yo estoy nervioso estoy muy ilusionado estoy muy contento de que juntos en equipo estemos trabajando una época tan bonita como esta por fin llega la Navidad y la Navidad la hacemos entre todos gracias también a ustedes que nos dan voz allá donde quiera que vayan y les doy las gracias también por supuesto por estar aquí les decía que la Navidad la hacemos entre todos y es que a todos nos encanta la Navidad a todos nos encanta la ilusión nos encantan las sonrisas y llega el momento justo ¿verdad? de pasar página y vivir con plena normalidad una Navidad que es muy deseada por todos y como bien decía el alcalde vamos a hacer que esa Navidad sea extensa más que nunca a todos los barrios del municipio porque todo el mundo se merece tener un trocito de Navidad y porque desde el principio teníamos claro que nuestras políticas en este aspecto tenían que ser completamente descentralizadas así que nos vamos a recorrer les voy a nombrar los barrios haremos bueno justo los barrios de la Navidad casi como lo hemos llamado ¿vale? lo voy a lanzar con fechas y con lugares estaremos el 9 de diciembre en el Botánico La Paz el lunes 12 de diciembre en Las Dehesas el martes 13 de diciembre en San Antonio el jueves 15 de diciembre en San Felipe el Tejar el 16 de diciembre en Punta Brava el lunes 19 en La Higuerita el lunes 19 de diciembre también iremos al barrio de Los Nidos el martes 20 de diciembre a la calle Nueva y luego el miércoles 21 de diciembre estaremos en el barrio de La Vera llevando actividades haciendo el encendido general de las luces y pues provocando todo eso que nosotros tenemos dentro y que nos hace tanta ilusión ¿no? que es llevar la magia de la Navidad bueno hay que dar las gracias como bien decía nuestro alcalde a todos los colectivos que se implican en esta época a las fundaciones a las empresas a las empresas que están haciendo un esfuerzo muy grande porque esta de verdad sea la ciudad más instagrameable decíamos de Canarias y además que seamos la ciudad de la Navidad así que tenemos una una oferta de programación yo creo que muy bonita muy representativa tendremos pues a todos los colectivos estará la banda de música ya se ha estrenado el Belén de la Asociación de Belenistas de San Francisco de Asís en el Centro Comercial Martianes provocando sinergias también obviamente desde el ayuntamiento con el empresariado la Casa de los Agustinos que será un lugar marcado a partir de estas fechas ya por la solidaridad donde Manos Unidas va a ser una programación muy pero que muy bonita para ayudar también a las personas que más lo necesiten obviamente celebraremos celebraremos la Navidad y celebraremos el fin de año en el puerto nuestro municipio y luego también tendremos diferentes conciertos que ya encararán la parte final justo lo que es el previo a la cabalgata de sus majestades a la llegada de sus majestades los Reyes Magos será en el Centro Comercial Martianes en nuestro escenario de la Navidad donde tendremos cuatro conciertos o cuatro actividades una será el día 2 de enero que será un concierto del grupo Enclave de Soul a continuación el día 3 de enero que estarán los jóvenes cantadores con el espectáculo que tanto furor está causando en toda Canarias dedicado a Disney luego el día 4 tendremos al Gospel Shine Voices un espectáculo espectacular nunca mejor dicho que va a llenar de magia también ese escenario y luego el día 5 con una gran novedad y alcalde digo yo que podremos desvelar que los Reyes Magos este año van a hacer un recorrido más amplio porque claro se nos hace corto son muchas las personas que vienen a una cabalgata que cada vez es más bonita que cada vez se supera más una cabalgata que se hace de manera conjunta entre la Concejalía de Fiestas y el Ayuntamiento y la Asociación ya vienen los Reyes donde se pone mucha pasión muchas ganas mucha alegría y que este año va a terminar también en ese el escenario de la Navidad donde podremos congregar a mucha más gente y la gente va a poder estar más cómoda así que su majestad de los Reyes Magos vienen este año más noveleros que nunca y van a recorrer más calles del municipio si cabe estamos preparando una Navidad ilusionante ilusionante para todos para todos y todas y sobre todo para un sector tan importante para la economía del municipio como es el sector comercial es por ello que queremos arrancar esta Navidad volviendo a ambientar las calles con esa música navideña con esa ambientación navideña a partir de este fin de semana comenzarán a sonar los villancicos populares y también menos populares de los tradicionales a los más modernos por las calles principales de la zona comercial abierta que estará hasta el día 8 de enero prácticamente pues haciendo que todos los visitantes y todos los residentes que pasearán por nuestras calles tengan una ambientación de Navidad que ayude a fomentar ese espíritu de compras también con la alegría y la melancolía que nos transmite esa música y es muy importante para nosotros que esta acción se siga desarrollando además de esto este sábado día 3 de diciembre comenzamos con la actividad Ando por el Puerto con su cuarta edición una actividad que nace del seno del Consejo Sectoral de Comercio donde se han tomado todas las decisiones y todas las actividades que se van a desarrollar han sido en conjunto con las asociaciones de comerciantes con los representantes políticos y con la concejalía en sí mismo el Ando por el Puerto como saben es una actividad de dinamización que pretende dinamizar el municipio este sábado 3 con una infinidad de actividades para las familias para que vengan durante todo el día y disfruten de la ciudad y a la vez que hagan sus compras y por comprar tendrán gratis el acceso a ese concierto final que tendrá lugar el día 3 de diciembre además de esto también arrancamos con la tercera edición de Ando Tapeando Gourmet la ruta de la tapa de Navidad a partir del 8 de diciembre estaremos dos semanas degustando todos los sabores del puerto a través de esas pequeñas tapas que lo que vienen a demostrar es la gran calidad culinaria que tiene esta ciudad sobre todo con establecimientos que acaban de abrir sus puertas que cada vez el Puerto de la Cruz tiene un mayor número de restaurantes y de restauradores de alto prestigio y estamos potenciando a través también de estas rutas que la gente conozca no solamente el residente sino el turista conozca las bondades que tiene todo un sector de restauración que cada vez es más puntero en Canarias y para ello tenemos esta ruta de la tapa luego tenemos el Puerto de la Cruz en moda esa actividad de dinamización para el sector del textil del Puerto de la Cruz que tendrá lugar el sábado 10 de diciembre en la que participarán todos aquellos establecimientos de ámbito textil que quieran estar que quieran mostrar su moda su complemento y sobre todo de cara a poder comprar ese vestido ese traje que llega para el fin de año y las fechas navideñas también aquí en esta plaza de la iglesia tendremos la oportunidad de ofrecerle al sector comercial un servicio de empaquetado gratuito que estará instalado desde el día 23 de diciembre hasta el día 5 para que aquellos que vengan al Puerto de la Cruz y consuman y compren en nuestros comercios se puedan llevar los regalos empaquetados a casa y además de esto con un chocolate espléndido que podrán también degustar por esas compras de manera totalmente gratuita una manera también de diferenciarnos y hacer que el sector comercial y la zona comercial abierta del Puerto de la Cruz tenga servicios que se instalan en otros grandes centros comerciales y es que nosotros tenemos el mayor centro comercial al aire libre del mundo bueno del mundo de Canarias y sin duda es que nos venimos arriba claro y de verdad que aparte de esto también me gustaría resaltar una cosa que en el mercado municipal estaremos abiertos todos los domingos con actividades de dinamización apostando por el sector comercial también de nuestro mercado invitándoles a todos a que suban al mercado que vayan a descubrir pues las bondades que tiene el sector comercial arriba y y y y y